La Alcaldía de Barranca Bermeja informó que la ciudad ha sido seleccionada para la implementación de urbanismo táctico, una estrategia de bajo costo que busca mejorar la seguridad vial y recuperar el espacio público. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL eligió a Barranca Bermeja, entre los 50 territorios donde se llevará a cabo esta iniciativa. Ha sido muy gratificante participar en estos espacios. De una u otra manera nuestro barrio nos lo tiene en cuenta. La idea es que podamos defender un poco más a nuestros niños. Este taller o estas actividades que se van a presentar en el barrio van enfocadas a favorecer la movilidad de los niños, principalmente lo que tiene que ver con su desplazamiento hacia el colegio. También para la seguridad de la movilidad de nuestras comunidades, porque todo es referente a la Avenida San Fernando, que como todos sabemos está recién construida y vamos a hacerle unas intervenciones con estos talleres, vamos a hacerle unas intervenciones de tipo de movilidad para que haya más seguridad en el entorno. La directora de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernanda Peña, comentó que se están diseñando talleres participativos para llevar a cabo la intervención en un punto estratégico como urbanismo táctico. Peña resaltó que este enfoque implica la colaboración activa de la comunidad y tiene un impacto significativo en la seguridad vial y la calidad del espacio público. Es la elaboración con la Comisión Económica para las Américas Latinas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la Inspección de Tránsito y Transporte, diseñar los talleres participativos para la intervención de un punto muy estratégico donde haremos urbanismo táctico. Son proyectos de bajo costo, son proyectos elaborados con la comunidad, son proyectos que ayudan a salvar vidas. Urbanismo táctico es una estrategia que busca mejorar la movilidad y la seguridad en el tráfico urbano de manera rápida y a bajo costo. Ejemplos exitosos de esta estrategia se han implementado en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde se ha logrado transformar áreas problemáticas en espacios seguros y agradables para los ciudadanos.